Eso es lo que no entiendo de vos, mami. Siempre estás así pasando factura de las cosas. Pero mira quién habla, que ahora me vienes a pedir el combustible que he gastado ayer. Y mami te tenés dos dólares. Pero así me tengas veinte. Me vas a llevar, me vas a traer, me vas a... Y ya voy a hablar con... Pero a mí no me regalan la nafta, mami. No, no puedes ser tan hijo de puta. ¿En serio lo que me estás diciendo? Bueno, bueno, si está bien, ya está. Bueno, esta vez te perdono. La próxima, surtidor, llénelo, pase la tarjeta. Mira, Luciano, no están funcionando un montón de cosas. Yo estoy caliente. Estoy... Parece que ya con principio de Alzheimer. No entiendo un montón de cosas. A mí no me rompan las bolsas. Ah, mami, para otra cosa que te quería decir. Por favor, te pido, te lo suplico por el amor a Dios. Escribí, mami, en el teléfono. No mandes audio, mamá. Me llena de... No sé escribir, hijo de mi puta. Esto es muy gordo. N, P, Q. Pingo, todo vale. No sé escribir. Ya te he dicho que no sé escribir. ¿Cuál es el problema del WhatsApp? ¿Qué me llenas de audio, mami? Me mandas audio para todo y se me llena la memoria. Y saca la mierda después que me escuchas. Claro, todo es problema. Todo es crítica. En vez de estar contento, mi mamá fue lindo, como habla. Pero, mami, me amaba. Ayer me mandó un 40 audio. En dos minutos. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Manda de último un solo audio, mami. Que mame el cerebro de una sola vez. Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta. Seguro, hola. Pero, es que a todo el mundo mandas audio, mami. A todo el mundo. Ah, no escribes nunca. No, no sé escribir. Pero, mami, vos sos docente y no sabes escribir. No, la pantalla es chiquita. Bueno, mañana te voy a traer uno de 60 pulgadas. Pero, pelotudo de mierda. Mirá, mirá, no puedo escribir. Y como tengo esa neuritis diabética raputa, no tengo sensibilidad en las yemas. Mañana te traigo un tarso y hace señal de humo. Bueno, mira, últimamente, si me quieres escuchar, me escucha. Y si no, te vas a la re mierda. Tanto problema. Tanto problema. Pero me llenas la memoria, mami. Cuando no me escuchen, cuando no me escuchen, se van a cagar llorando. Bueno, pero no me llenas la memoria.